¡Suscríbete al canal! Gracias puto Usted dijo que me vaya Usted dijo que me vaya Pues se jode ahora ¿Qué? Ya, ya, ya Ya, ya regreso, ya regreso Espérate, espérate Este policía va a Montse Ya que sea oficial, que sea Ustedes Se han burlado de mí, mamita ¡Hombre, policía! ¿Por qué policía me roba? ¡Oy! ¡Sí, Diego! Usted es un malvado ¡Vale su auto! Usted es una buena persona, dame mi auto ¡Usted es una buena persona! No, ¿por qué no me das una buena señal? Se lo iba a mostrar, pero usted dijo que me vaya ¡Oy! ¡Tú dijiste que me vaya! ¡Noooo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Maldito! ¿Qué crees eso? ¡Mueres a matarte! ¡No! 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 ¡Te ven! ¡Te ven! ¡Te ven! ¡No!